Este lunes 6 de mayo inicia la restricción vehicular en el municipio de Chía. De lunes a sábado de 6 de la mañana a 8 de la noche y los domingos de 3 de la tarde a 8 de la noche. El decreto 364 es el que reglamenta las condiciones y las excepciones. 19 excepciones que ustedes podrán consultar en la página de la alcaldía. Origen, destino de la carga en Chía, personas que vivan en el municipio de Chía. O sea, garantizar el abastecimiento de algunos elementos perecederos, combustibles, entre muchas otras excepciones, que podrán consultar ustedes en la página de la alcaldía. Restricción de carga, próximo 6 de mayo inicia a las 6 de la mañana en el municipio de Chía.